Son las 2 y van las 3. 1. De los casi 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, el 97.21%, unos 11.3 millones radican en los Estados Unidos, según el Banco de México entre enero y noviembre del 2018. Esta comunidad envió remesas al país por un monto de 30.527 millones de dólares son los otros millonarios los que no salen en Forbes, pero que sin ellos el país no sobreviviría. Y la prueba es evidente. Más de 1.700.000 hogares en México reciben desde los Estados Unidos dólares que les mandan sus familiares o conocidos dinero que utilizan principalmente en la manutención de las familias para atender gastos de salud y educación. A pesar de lo relevante que es la comunidad de mexicanos radicados en los Estados Unidos y de los beneficios económicos y sociales que significa para el país, el gobierno de México no había comprometido acciones específicas para su beneficio y protección, sobre todo en años recientes en los que apareció en la escena la retórica antimigrante y antimexicana del gobierno de Donald Trump. 2. El INE aprobó un nuevo tabulador de salarios para funcionarios que se ajustan al presupuesto de egresos de la federación y cumplir con la ley federal de remuneraciones que indica que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, informó que el tabulador deberán tenerlo listo a fin de este mes, luego de la suspensión provisional que tuvieron por parte de una juez federal. El funcionario señaló que de 132 empleados, alrededor de 100 empleados, interpusieron un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no les aplique esta ley. 3. La PGR, hoy Fiscalía General de la República, tuvo en sus manos a Otón N., alias El Cachetes, empresario poblano, señalado de ordeña de gasolina, pero lo perdonó. Así lo revela la reforma, que detalla que en los últimos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, el sujeto relacionado con la venta de huachicol, se declaró culpable por un decomiso de armas. El Cachetes negoció con la PGR una sentencia de solo 3 años con 10 meses de prisión, así como una multa de $6.416 y los beneficios legales para no pisar la cárcel, se informó.